A grabar. A grabar. Si estás ahí, quiero que sepas que esta canción nace de ti por ser la dueña, la dueña de mi inspiración, la que despierta en mi labor. Dando sentido a todo lo que no lo tiene, me paro en este renglón a decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que sigo aquí sintiéndote y con este miedo. ¿Por qué no aguante y el corazón se me distraiga por momentos y te olvides de mí? Sí, qué envidiosa la distancia, también quiso formar parte de lo nuestro. Y ahora que mi canción te toca, me tiembla de emoción, que sus palabras vuelan como los castañetes. Y ahora, si ves cómo te lloran, acuérdate de mí. Necesito tanto verte. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas que no te olvido, que no hay distancia, que nos detengas. Que a veces caigo, en el recuerdo de tus manos con mis manos, y me haces sonreír. Así me siento feliz, dentro de esta tristeza. Y ahora que mi canción te toca, me tiembla de emoción, que sus palabras vuelan como los castañetes. Y ahora, si ves cómo te lloran, acuérdate de mí. Necesito tanto verte. No te preocupes, no te preocupes mi vida, camina tranquila. No, no te falta que diga, sí lo sé, sí lo sé, sí lo sé. Y ahora, si ves cómo te lloran, acuérdate de mí. Y ahora, si ves cómo te lloran, acuérdate de mí. Cuént con todo uno. Te llegas, tu vuelves todos capaces por el video.